El rector Jesús Sáncer El rector Jesús Sáncer Nos falta la cerecita de la universidad Que se llama el campeonato de soccer Lo estamos esperando Ustedes están preparados Tenemos mucha confianza La afición tigre de toda la ciudad De todo el país Incluso fuera del país estamos con ustedes Pero los universitarios Los que sentimos acá la vibra como ustedes Vamos a apoyarlos para que lleguen a la meta Que es el campeonato Comenzamos con Pachuca Y luego el que venga y el que venga Y vamos a tener el campeonato El día de hoy venimos a hacer lo mismo Verdad muchachos míos Junto con nuestro señor rector El tratar de decir que las cosas Son posibles No hay imposible Están ustedes nada más Ya saben todo el mundo Vamos a estar apoyándolos Vamos a estar ahí Y es cuestión De convencerse Convénzase De que va a levantar la copa No hay de otra Y ahí vamos a estar con ustedes El día de hoy también Los vamos a Invitar A que compartan la sal Verdad Y los alimentos con nosotros Vamos a hacer una carnita asada Aquí en La Palapa Donde está la alberca Ojalá y que Aquellos tengan la oportunidad De quedarse Para convivir un rato Con los auténticos tigres Lo que les quiero decir Es que el señor rector Representa a 140 mil universitarios Y que todos están Esperando que Nosotros Levantemos la copa O sea que la vibra Está muy positiva Y tengan en cuenta Que tienen a ese respaldo Detrás de ustedes Gracias por su presencia Y gracias por sus palabras Oye Estos también son de americano ¿No? ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo hacer un beso? ¡Puedo hacer un beso! 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 Gracias.